Y aunque no sé quién es, lo deben saber mis pies, lo siguen como las raps a la flauta del humbling para perderla después. No quiero hablar de ese tema, pero es mi mayor problema. Era siempre en portada, a toda plata, a la mañana, heredero de mis penas. Música De chica es humor, de chica es humor Y cuando hablo yo, sus ojos dicen que no Y luego me contradicen por placer, para ser Todavía me ruboricen, yo dejé hasta los veinte Y ella probablemente, nos damos para jugar No me va a trastornar, pero se llama más viviente Ah, me entiende, te amo Ah, se siente, porque te amo Se va por ahora, yo pienso que no me va a impedir Todo está mal, y siempre es igual Yo que sé que no soy, te diré, pasa fatal De chica es humor, de chica es humor Y que te crees que eres tú, siempre tú Siempre igual, siempre está todo mal Y que te crees que eres tú, siempre tú Siempre igual, siempre está todo mal Y aunque sea que no soy, te diré, pasa fatal De chica es humor, de chica es humor No me da, no me da, no me da, no me da Y que te amo, yo pienso que no me da Y que te amo, te amo, te amo Y que te amo, te amo, te amo La chica de humor La chica de humor Muchísimas gracias Gracias